¿Qué? 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 Me asusté porque sentí que había un niño que me estaba hablando. Fue como que entré en... No sé, no sé. Me siento aturdido. What the... Oh my God, nunca me había sucedido algo así. What's up family, bienvenidos a un nuevo episodio en mi canal. Yo soy Bruce J, el cazafantasmas, y durante el día de hoy estaré investigando una estación de tren que está sumamente abandonada. Esta estación de tren tiene un historial muy aterrador. Pero lo que esta estación de tren abandonada tiene es una historia trágica, donde una vez el tren que pasaba por aquí lamentablemente atropelló a varias personas y entre esas personas un niño falleció. Pero se dice que durante muchos, muchos años el alma perdida de ese niño se escucha en la estación del tren y muchas personas aseguran haber escuchado al niño y hasta haberlo oído tanto de día como en la noche. Así que durante el día vamos a estar haciendo una exploración y también una investigación. Así que acompáñame en esta nueva exploración en el día de hoy donde vamos a estar explorando la estación abandonada de Bucana. Es un lugar sumamente hermoso. Es un lugar histórico. Esto fue construido en los 1800. Para la década de los 90 quedó sumamente abandonada. Les digo la verdad. Al entrar aquí se siente... se siente como un ambiente muy cargado. Aquí también han hecho sacrificios donde hacen pactos con el diablo. Eso alegan mucho. Aquí, miren lo que encontré. Hay una vaca muerta. No sé si se debe a un sacrificio que hicieron o algo. Pero no deja de ser extraño. Aquí es otra de las habitaciones. Me imagino que aquí posiblemente descansaban los empleados del tren o algo así. La realidad es que el niño lo han visto tanto dentro de la estructura aquí como afuera de la estructura. Así que vamos a ir habitación por habitación explorando, investigando a ver si logramos comunicarnos con ese niño que alegadamente ven aquí. Eso apesta bien, cabrón. Como ven, no es una estación, no es un edificio grande, pero a veces en los lugares así pequeños es donde más actividad paranormal ocurre, familia. Vamos a entrar por el otro lado. Dejo una cámara corriendo allá por si acaso pasa algo. Así que entremos por acá. Miren, ahí hay brujería hecha. Se nota que hay unas cosas ahí hechas. Eso es brujería, sí o sí. Ya mismo pasamos para allá, vamos a ver aquí. Muy interesante esto, muy interesante. Nunca había investigado una estación de tren. Así que me llama mucho la atención. Siempre hay una primera vez para todos. Esperemos que esto sea buenísimo, ¿no? Se siente... Se siente cargado. Les digo la verdad. Esta área aquí se siente más pesada que el área de allá. No sé... Un escalofrío. Horrible. Aléjate. Esto parece que era el baño aquí. No sé, no estoy seguro. Cuando yo llegué, yo pensé que esta área, este muro acá, parece el muro de un cementerio antiguo. Así que me dio la curiosidad, pero me llegó la sorpresa. No, no lo es, Bruce. No es un cementerio. Vamos a ver qué hay por acá. Ya estamos a las afueras de... de la estación. Como ven... Como ven... No estoy seguro si aquí era donde... vendían los boletos o qué. No estoy seguro. Muy interesante. Y esta habitación aquí. Y esta habitación aquí. Al parecer esto es otro baño aquí. No arroja el papel. ¿Qué hace la gente? Hacen su caca. Y arrojan los papeles. Pueden ver bien ahí... las vías del tren, que ya no están en uso, obvio. Aquí vamos a ver la estación del tren. Aquí como ven, lo pueden ver. Una de las cosas que he notado mucho, me he puesto a buscar, es que en muchos de estos lugares han habido accidentes de trenes, donde se han descarrilado trenes y han muerto muchísimas personas. Especialmente con este tren. Este es el tren de La Plata, si no me equivoco. O La Plata, no estoy seguro cómo es que se llama. El caso de aquí es que varias personas fueron atropelladas y fallecieron. Este... Y entre esas... No me quedo de otra, que ponerle una nueva tarjeta, pero... No, no sé, no sé. Justamente, cuando empecé a hablar del niño, la cámara se puso loca. No meten en aquella área de allá. O sea, voy a hacer un Spirit Talker. A ver qué onda. A ver si... El problema es allí. Dejo esta cámara corriendo acá y uso esta en la mano. A ver. Ok. He estado teniendo problemas con esta cámara. Vamos a ver si funciona. Justamente cuando estoy hablando del niño, es cuando estoy registrando problemas. Fue en esta área por acá. Justamente en esta área por acá. Así que... No sé. Esto nunca me había pasado con la cámara. Pero yo sé que cuando empiezan a fallar los equipos es porque definitivamente está sucediendo algo. Así que... Vamos a hacer una sesión de Spirit Talker. A ver si lo que hay aquí se manifiesta. Pero me está muy raro. Así que ya... Empecé a correr el Spirit Talker. Vamos a ver si algo se manifiesta aquí. Hola. Eres el niño que han visto aquí. Noche salvaje. Noche salvaje. Noche salvaje. Esto es que es muy extraño. Noche salvaje. Yo no me voy de fiesta. Yo no me voy de party. Hola. Niño. Ese eres tú. ¿Quién tuvo una noche salvaje o quiere tener una noche salvaje aquí? ¿Acaso eres tú una de las personas que falleció aquí? Déjame saber, por favor. Contéstame. Fui yo. Fui yo. Fui yo. Eh... What? Justamente en el área donde estoy que empezó a ser... La cámara se empezó a tener defectos técnicos. Fuiste tú quien trató de manifestarte usando mi cámara. Inteligente. Familia. Miren eso. What? ¿Me podrías decir tu nombre, niño? Oh. ¿Quién esté aquí? Por favor. Es muy importante que sepa quién eres porque de verdad que me afectaste mi equipo. Te quieres manifestar para poder comunicarte. Esta es tu oportunidad ahora. Comunícate, por favor. Wow. Eso es tal garete. Mal. ¿Me podrías decir tu nombre? Por favor. Qué loquera. What? No puedo creerlo, de verdad. Nunca. Nunca había tenido problemas con esta cámara. Nunca. Una cámara nueva, básicamente. Por favor. Comunícate, niño. Conmigo. Fue en esta área, más o menos, que empecé a tener los problemas. Así que... No es tu área que tenga. Yo espero que no haya perdido el pietaje. Porque la cámara se apagó abruptamente varias veces. Y eso puede hacer que pierdas todo. Adiós. Adiós. ¿Te vas? ¿Por qué te vas? No, 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 no. No te vayas. Por favor. Quédate aquí. Déjate ver, por favor. ¿Dónde estás? ¿Serás que puedas hablar conmigo, por favor? ¿Cómo te llamas? Contéstame. ¿Me podrías decir tu nombre, por favor? Por favor, contéstame. Qué cosa tan extraña esta, de verdad. Nunca había tenido una experiencia así con mi cámara. Nunca. A lo mejor otras cámaras que he tenido en el pasado, pero con esta nunca, nunca, nunca. Eso fue muy extraño. Misterios. Misterios. Acabo de decir misterios. Wow. Voy a seguir caminando por aquí, por la vía del tren. Vamos a ver si algo se comunica. Vamos a ver si algo se comunica. ¿Estás aquí en esta área? ¿Fue en esta área que falleciste? ¿Fue en esta área que falleciste? ¿Me podrías contestar, por favor? Esto es tan extraño, es tan extraño. Congelación. Congelación. ¿Acaso falleciste en un invierno? Congelación. What the f... Muy extraño, muy extraño todo esto. Muy extraño. No entiendo por qué congelación. Por favor, dime tu nombre. ¿Me podrías decir tu nombre? Estoy por acá, comunícate conmigo. Vamos. Mucho. Mucho. ¿Mucho qué? ¿Te gusta esto aquí? ¿Extrañas a tu familia? ¿O es que tienes dolor o algo? ¿Me podrías contestar? Está diciendo cosas extrañas así, pero todavía no me ha dicho ningún nombre. Voy a ir caminando para dentro de la estructura. Y ver si logro comunicarme con algo allá dentro de la estructura. Pero mientras tanto, voy a dejar el Spirit Talker. Voy a hacer varios experimentos también, a ver. ¿Qué onda? Empezando ya rápido. Empezaron a fallar los equipos. Qué loquera. No entiendo, de verdad. No entiendo. Vamos a ir para la estructura y ver qué onda. A ver si algo se manifiesta allá adentro. Pero definitivamente voy a regresar de nuevo a esta área con el Ghost Box. Y vamos a hacer ciertos experimentos. No tan solo aquí, sino también allá adentro. Colin. Colin. ¿Ese es tu nombre, Colin? Raro, raro, raro. Así que vamos a ir para allá adentro ahora. ¿Ese es tu nombre, Colin? Ven, acompáñame. Es tan extraño todo esto aquí. Muy extraño. La vibra se siente tan extraña. De momento es como un sube y baja. No sé, no sé. Es muy, muy raro. Ocurrencia. 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 Acabo de decir ocurrencia. Familia, en esta área aquí vamos a usar ciertas aplicaciones aquí dentro. A ver si algo se comunica. No tan solo el Spirit Talker, sino también una... Mi nombre es Margarita. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Mi nombre es Margarita. No puede ser. ¿Qué? Ok, ya tenemos un nombre, Margarita. Vamos a setear esto y ver qué onda. Vamos allá. Bueno, familia. Lo que hice fue lo siguiente. Una como es de la otra cámara que está ahí. Quiero que me firme. Estoy solo. Una cosa muy importante. Aquí puse un cat ball. Ok. Aquí. Si se prende es que puede ser la posibilidad de que haya algo aquí o algo quiera tocar eso. ¿Por qué lo puse ahí? Fácil y sencillo. Porque mis equipos los tengo ahí. Tengo mis cosas ahí. Y suele suceder muchas veces que lo que hay en un lugar de alguna manera quiere tocar las pertenencias de uno. Así que puse un cat ball ahí. Si prende, pues sabemos que algo se está manifestando. También puse otro cat ball ahí. A ver qué onda. Y también voy a estar corriendo una nueva aplicación. Es muy, muy buena. Muy buena. Se llama Necrometer. Ok. Dialectician. O sea, persona como que dialecto. ¿Cómo te llamas? ¿Me podrías decir tu nombre? Por favor. Y también me deja saber si hay algo aquí. O sea, como que leyendo campos electromagnéticos o las interferencias como tal. Hola. ¿Me podría decir tu nombre? Mi nombre es Bruce y estoy buscando respuestas. ¿Será que podremos hablar, por favor? Me pareció escuchar algo. Por acá. No sé si el niño falleció un día de lluvia o qué, pero claramente como que está diciendo que está mojado. Por favor. ¿Me podrías decir tu nombre? No, básicamente no. Definitivamente no. ¿Por qué no me quieres decir tu nombre? Not likely. Definitivamente no. Ok. Bueno. Discúlpame. Discúlpame. ¡Oh, Dios mío! Dice que me está mirando. ¿Qué? No way. ¿En dónde te encuentras que me estás mirando? ¿Estás en una de estas habitaciones que está acá? Esa vaca ahí, mano. Yo no estoy ni pendiente a las catballs si se están prendiendo o no. ¿Será que podrías prender una de esas pelotitas que están, tanto hay una en el piso, una acá en mi mochila? Por favor. ¿Podrías prender una y dejarme saber que estás aquí? Por favor. Solamente tienes que tocarla. Mira. Y prende. Tienes esa. Y tienes... ¡Christian! Ok, 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 ok. Tenemos un nombre. Tenemos un nombre. Christian. Es un nombre de un hombre. No sabemos si el niño se llamaba Christian. Pero tenemos un nombre. Christian. ¿Será que podrías tocar estas pelotitas? Mira. Si tocas esa, se prende. Ok. Wow. No se ve tanto. Pero es un intento. Es que ya se ve más porque está en el negro. ¿Podrías prender una de esas lucecitas, por favor? ¿Tocar una de las pelotitas? Déjame saber que estás aquí haciendo eso, por favor. Muy interesante. Muy interesante. Tenemos un nombre, Christian. ¿Quién es Christian? No sabemos. Puede ser el niño porque estamos tratando de comunicarnos con el niño. Christian. Por favor. ¿Podrías prender una de las pelotitas? ¿Qué te sucedió? ¿Me podrías decir por favor? Ahora mismo se siente como medio tranquilo todo. Pero ahí es cuando uno tiene que estar alerta. Porque cuando todo baja de momento, de momento sube con una presión increíble. Y entonces que empiezan a ocurrir muchas cosas extrañas. ¿Ok? No sé. De verdad no sé. ¿Qué? Ralph. Rafael. Eso es otro nombre, Rafael. ¿Ese es tu nombre, Rafael? Tenemos Christian. Tenemos Rafael. Aquí murieron varias personas, familia. Que fueron atropelladas por un tren. ¿Será que podrías prender una de esas pelotitas, Rafael? Por favor. Y otra cosa sobre estos pueblos aquí. Sí se puede hablar en inglés. ¿Saben por qué? Porque muchas personas que emigraron a esta área hablaban en inglés. ¿Ok? No estoy seguro si las personas que fallecieron. Un tiempo en el pasado fallecieron aquí personas que hablaban inglés. ¿Ok? Hola. ¿Verdad? ¿Podrías prender una de las pelotitas, Rafael? ¿O Christian? ¿Eres una mujer? Si eres una mujer, por favor, déjame saber. Vamos a cambiar de estrategia. Vamos a usar el Spirit Talker. Y vamos a irnos a otra habitación. Bueno, vamos a estar usando ahora Necrophonics. Vamos a estar aquí. Esto aquí apesta con cojones. ¿Pero qué? ¿Qué se joda? Hay que hacerlo. No sé. No, no, no. No tengo. No sé si esa vaca fue un sacrificio o qué. No sé. Pero aquí han hecho sacrificios. Y tenemos esa vaca. O ese toro. No sé. Whatever. La cuestión es que aquí han hecho sacrificios. Aquí han hecho rituales. Y yo no estoy seguro si eso fue usado para sacrificios. Así que vamos a usar Necrophonics aquí dentro. Y ver qué onda. Si ustedes escuchan algo, ven algo que yo no me di de cuenta, por favor, déjenlo saber en los comentarios. Muy importante. Si ustedes escuchan algo aquí en Necrophonics, por favor, dejen saber en los comentarios. ¿Ok? Muy, muy importante. ¿Qué? 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 ¿Lavó tu niño? ¿Cómo te llamas? ¿Qué? No sé. No sé, no. No sé, no sé. ¿Falleciste aquí? ¿Qué? ¿Jugué o algo así dijo? ¿What? También ahorita me dio el nombre de una mujer. Aquí fallecieron varias personas, como dije. ¿Hola? ¿Eres el niño que falleció aquí? ¿Qué? ¿Alguna de las personas que haya fallecido aquí, por favor, podría hablar conmigo? ¿Cómo te llamas? ¿Tienes miedo a estar aquí? ¿Por qué? ¿Quién te hizo daño? La voz de un niño ahí. ¿Y si me voy a esta habitación aquí, a ver? ¿Estás aquí? Por favor, comunícate. ¿Podrías comunicarte conmigo? ¿Quién es? ¿Cómo te llamas? No entiendo mucho de lo que dice, pero espero que haya capturado algo. Si ustedes entienden, dejen su comentario. Es muy importante, ¿sí? ¿Cómo te llamas? Perdón. ¿Por qué perdón? ¿De qué? ¿Perdón de qué? ¿Dónde te encuentras? Todo esto es bastante raro, familia. Es muy raro todo esto. No sé. No aguanto la peste. Eso está brutal ahí dentro. Una peste horrible, horrible. ¿Cómo te llamas? Por favor, contéstame. Raro. 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 Oh my god, me dio un coso en el cuerpo, holy shit, me asusté porque sentí que había un niño que me estaba hablando, fue como que entré en un área como que de momento en un trance, no sé, no sé, me siento aturdido, disculpen, pero me siento muy aturdido con lo que me acabo de pasar ahora, no entiendo, what the fuck was that, oh my god, nunca me había sucedido algo así, oh man. Oh my god, nunca me había sucedido algo así, voy a tomar un break, no puedo, de verdad, no sé lo que pasa. Oh my god, nunca me había sucedido algo así, voy a tomar un banter. Oh my god, nunca me había sucedido algo así, voy a tomar un barrio agrílico.